Sobre la vialidad de tránsito pesado, a la altura de la entrada para la tercera sección de Colinas del Padre, elementos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizan trabajos de instalación de cableado para los postes de energía eléctrica. Por lo tanto, un carril de cada sentido de la carretera está cerrado, con un aproximado de 400 metros. Al respecto, Felipe Anguiano, responsable de este trabajo, comentó lo siguiente. Poniendo, cableando los tramos para parar los postes y que quede alumbrado. Sí, nada más un pedazo, nada más de carril. Este trabajo estiman que finalice dentro de un mes. Pues estamos hablando como de un mes, mes y medio más o menos. De la central camionera hacia, para acá, para este lado. El responsable de este trabajo, pide paciencia por parte de los automovilistas y respeto a los señalamientos. Ocho de nueve de la mañana a seis, siete de la tarde. Que está un banderero allá atrás, desviándolos y que disminuya la velocidad. Con imágenes de Manuel Bautista para NTR, Herandy Moreno. Gracias. 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 Gracias.